Toda la palabra, un solo De perebe, se levanten las manos Abrimos, abrimos los corazones Y deja que el Señor entra y goba en tu vida El Santo de Todas es Jesús El Santo de Todas es Jesús Desde principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo El Santo de Todas es Jesús El Santo de Todas es Jesús Desde principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo El Santo de Todas es Jesús El Santo de Todas es Jesús Desde principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo 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 Tú eres el centro Tú has sido y siempre serás Cristo Tú eres el centro Tú Todo el universo Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo Cristo Tú eres el centro El centro de Todas es Jesús El centro de Todas es Jesús El centro de Todas es Jesús Cristo 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 Él Hijo 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 No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!